¿Qué pasa con el sistema de transporte colectivo Metro en 2019? Pues los recursos de la administración aportarán más que el fideicomiso. Dicho de otra manera, el recurso que la Ciudad de México dedicará al sistema de transporte sí será de 2.000 millones de pesos, independientemente al fideicomiso que existe para ese propósito y su prioridad será el mantenimiento del material rodante. Te recomendamos consulta ciudadana para mejoras del centro histórico. Dunia Ludlos Heimbaum explicó que de este fideicomiso, el año pasado había 5.000 millones de pesos y este año tendrá 3.000 millones, de ahí el aparente recorte. Lo que incrementa es la cantidad de recursos del presupuesto del gobierno de la ciudad fuera de su propia recaudación hacia el mantenimiento del metro. Por eso se ve una disminución, pero en realidad es un incremento del presupuesto por fuera de la recaudación propia, agregó. CDEX La mandataria capitalina habló del fideicomiso que se creó en agosto del 2014, mismo que nació después de que el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, subió la tarifa de 3 a 5 pesos. En el metro en el año pasado había más presupuesto en el fideicomiso, hay compromisos ya establecidos aquí como la compra de trenes que van a ir llegando poco a poco, explicó, en diciembre de 2013. Se publicó en la Gaceta Oficial el incremento a la tarifa, y de este procedimiento se justificó la creación del fideicomiso en BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple. Hasta mediados de 2017 la autoridad del metro reportó 9.000 millones de pesos por concepto del aumento tarifario, pero el mejoramiento del servicio hasta entonces ha sido deficiente. También puedes leer, buscan homologar sistema de pago de transporte público en el Valle de México La infraestructura actual del metro está diseñada para movilizar a 4,5 millones de usuarios, pero en la práctica moviliza a más de 5,5 millones. Cuestionada sobre si se afectará el servicio con este presupuesto, la secretaria de Finanzas, Lucelena González, respondió, esto se está incrementando, es una cuestión contable que se ve pero realmente se va a cubrir, se va a ampliar todo el proyecto de modernización del metro. CDMX Valle de México Policía